Un recorrido a través de los instrumentos topográficos con los que se comenzó a elaborar el mapa topográfico nacional. Es lo que nos propone la exposición que acoge la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València con motivo de su 25º aniversario. Queremos celebrar el 25º aniversario de esta escuela y nos parecía lógico revivir o conmemorar de alguna forma lo que vivieron nuestros antecesores para la elaboración de lo que es el mapa de España. La muestra reúne una extraordinaria colección de instrumentación topográfica histórica del siglo XIX perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, como taquímetros, brújulas y trípodes originales de madera. Estos instrumentos me parecen joyas de arte, estaban elaborados de forma manual, posiblemente verdaderos mecánicos que trabajaban la óptica y las piezas de latón y las lograron combinar de una forma estética que me parece que tienen mucho atractivo visual, además de servir como aparato científico. Un viaje apasionante que nos descubre los medios, las necesidades y una realidad cambiante a lo largo de los tiempos. En esta exposición tenemos piezas que han intervenido en la determinación de la forma y el tamaño de la Tierra, en la dirección de la rotación, incluso la distancia que nos separa al Sol. Son piezas del siglo XIX que acompañan para el acto de inauguración con nuevos instrumentos o tecnología punta moderna que se utiliza ahora para la elaboración de cartografías y representación del terreno en general. La exposición, un viaje a la instrumentación del siglo XIX, permanecerá abierta al público en la Escuela de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València, hasta finales del mes de junio.